Bueno, empecemos entonces con estas deliciosas recetas que le tengo para el día de hoy. De hecho, estoy muy emocionado porque el cordero es una carne que por lo general no la consumimos mucho y cuando tenemos la oportunidad queremos hacerlo bien. Y eso es lo que hacemos aquí en Sabores, enseñarle a usted para que usted se atreva y compre este tipo de cortes que a veces preparamos aquí en el programa y usted se ponga a cocinar. ¿Ok? ¿Listos? Ya no hablo más. Vamos a empezar a cocinar. Ok, muy importante. Pedí... Hay varios cortes de cordero. Tengo aquí la chuleta de cordero. También podemos pedir la costilla de cordero. Tienen pierna de cordero, así que hay diferentes cortes. Ustedes, yo creo que sería bueno que empiecen con una chuleta de cordero para que prueben el sabor. Es más jugosa y tiene un sabor delicioso. Aquí tengo la chuleta a la cual le vamos a quitar los huesos que traen. Como una chuleta de cerdo que estamos acostumbrados, ella trae un hueso así, de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es entre la carne, con mucho cuidado, vamos a cortar. Ese hueso. Muy fácil. Y este tipo de hueso, que es idéntico al hueso de la chuleta de cerdo normal, se la vamos a quitar y la vamos a guardar. Y aquí tengo el resto de huesos que le quitamos. Muy importante, porque esto va a ser la base para nuestra salsa, que va a ser muy sencilla también. También quiero enseñarles que el cordero, para que no se asusten cuando lo vean, tiene bastante grasa. Muy importante, la grasa se la vamos a ir quitando con mucho cuidado. La grasa por el general viene en esta parte de aquí abajo. Se la vamos a quitar para dejar solamente la carne. Una vez que hicimos eso, pueden pedirle a su carnicero que le corte, como tengo acá, las chuletas, para que sea más fácil a la hora de servir. Y estas están listas. Muy bien, ahora vamos a empezar. Primero que todo, me voy a limpiar las manos, porque estamos tocando carne cruda, muy importante. Vamos a empezar con la salsa. Aquí tengo la carne lista, entonces la vamos a dejar ahí. Ponemos a un lado. Tengo una olla grande, caliente, para preparar nuestra salsa. Y vamos a empezar entonces sellando, cocinando un poquito los huesos que tengo aquí del cordero. Eso, con un fuego bien caliente. Vamos a sellar esos huesos y los vamos a rostizar un poquito, darle un poquito de color. Perfecto, mientras ellos se van cocinando, vamos a continuar con la receta. Para la salsa, muy importante, tengo apio, los huesos de cordero, apio. Zanahoria, todo picado en cuadritos, de esta manera. Y tengo cebolla. Los líquidos. Caldo de carne o pueden disolver medio paquetito de sopa de cola de whey con agua. Además, tengo agua extra. Esos son los ingredientes para preparar nuestra salsa. Y para espesarla un poquito, le vamos a agregar una cucharada de harina. Y no puede faltar un poquito de vino blanco. Algo que tengan por ahí, por lo que les haya sobrado, pueden usar un poquito de vino blanco. Si no tienen vino blanco, tranquilos, no hay problema. Pero yo sí le voy a agregar un poquito de vino blanco para darle ese poquito, para agregarle sabor a la salsa que vamos a preparar. Muy bien. Vamos a dejar los huesitos que se sigan rostizando unos segundos más. Y vamos a preparar entonces una mantequilla que vamos a usar para cubrir nuestra carne de cordero. Vamos a utilizar mantequilla, una barra más o menos que ya esté suave, importante. Ajos los vamos a majar y picar bien finos. Tengo más o menos aquí unos cinco dientes de ajo. Y los vamos a pelar rápidamente. Vamos a poner eso aquí para poner nuestras basuritas ahí. Muy bien. Y ahora lo que queremos hacer es picar muy bien los ajos. De hecho, podemos hasta majarlos un poco porque lo que vamos a hacer es una pasta con el ajo y la mantequilla deliciosa. Que de hecho, es una excelente idea para que ustedes la tengan lista para otras recetas, no solamente para cordero. Y la carne de cordero, es muy importante cocinarla y agregarle los olores como romero, le podemos poner tomillo. Por eso le vamos a agregar tomillo a esta mantequilla para aprovechar ese sabor que tiene la carne de cordero que es fuerte para contrarrestarla con unos aromas y unos condimentos deliciosos como el tomillo, por ejemplo, que vamos a usar ahorita. Muy bien. Mantequilla. Ajo picado bien fino. Perfecto. Ahora, tenemos perejil picado también muy fino. Se lo vamos a agregar. Tengo una cucharadita de mostaza de yon. Una cucharadita de mostaza de yon para agregarle un poquito ahí de pa, pa, de sabor. Tenemos también, vean eso, ese tomillo riquísimo, fresco, lo encontramos en cualquier lado, en la feria, lo tienen también. Más o menos medio rollito de tomillo, solamente las hojas. Los huesitos los vamos a dar un poquito de vuelta. Muy bien, perfecto. Lo que queremos es dorarlos bien. Ok, volvemos ahora a la mantequilla. Tenemos pan molido. Pan molido. Se lo agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es mezclar. Vean qué fácil es esto. Y ustedes dirán, pero ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se lo vamos a poner a nuestra carne? Rafael, ¿qué te pasa? Bueno, no, nada. Ya van a ver. Ya les voy. Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya vamos a explicarle bien qué vamos a hacer con esta receta. Muy bien. Queremos hacer una pasta. Poco a poco la vamos majando. Y ahí va quedando, ¿vean? Vean qué fácil. ¿Ok? Está lista. Ahora, viene el truco del cocinero. Vamos a usar papel encerado o cualquier tipo de papel que ustedes tengan para la cocina. Vamos a poner nuestra pasta de mantequilla en el centro. Así de fácil. En el centro, eso sí. Hacemos como una bolita ahí. Le ponemos otra capa de papel. Y esto es muy fácil y muy práctico. Podemos usar una botella vacía, podemos usar un bolillo para ir majando poco a poco esa mantequilla. ¿Ven? Vean cómo se va aplastando. Lo que queremos es que quede de este grueso, más o menos. Y podemos majarlo un poquito con el rodillo. Y vamos estirando la mantequilla. Y los huesos se están cocinando y ese olor es delicioso. Esa es la llave de nuestra salsa para que nos quede perfecta. Es rostizar muy bien los huesos del cordero. Una vez que tenemos... De esa manera, muy bien. Una vez que tenemos nuestra mantequilla, vean qué fina quedó, ¿verdad? Se la voy a enseñar por ahí. Ahí está. La vamos a poner en la nevera. En la refri, más o menos unos 20 minutos. Para que se ponga dura. ¿Ven qué fácil? Y ahí está. La mantequilla quedó dura. Fácil de manipular. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Pero ahora volvamos un segundo a nuestros huesos. ¿Están listos? ¿Están dorados? Ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. El vino. Un poquito de vino blanco. Ok. Ahora vamos a agregar cebolla. Más o menos una cebolla. Cortada gruesa. Muy importante. Zanahoria. Zanahoria. Más o menos una zanahoria también, grande. Y dos tallitos aproximadamente de apio picado. Muy sencillo. Mezclamos un poco. Lo que queremos es sudar un poco los vegetales. Perfecto. Ya cuando están bien sudados, quiere decir que se están empezando a cocinar. Vamos a agregar una cucharada de harina nada más. Una cucharada de harina. Mezclamos. La harina nos va a ayudar a espesar la salsa luego. Muy bien. Lo importante es ver los vegetales que tengan una capita de harina. Así que le podemos agregar un poquito más. Más o menos media cucharadita más. Muy bien. Mezclamos. Ahora agregamos caldo de carne. Recuerden que teníamos. Muy bien. Y vamos a agregar más o menos dos tazas de agua. No queremos cubrir demasiado las costillas y los vegetales, sino un poquito nada más. Que apenas, que apenas cubran la mitad más o menos de las costillas. Y a la salsa le agregamos unos tallitos de tomillo que teníamos acá. Sin tapa, hasta que nos quede un cuarto de este líquido. Y esa va a ser la salsa para el cordero. Muy bien. Aquí tenemos la carne de cordero que vamos a salpimentar. Un poquito. Pimienta. Pimienta negra. Y vean cómo queda la mantequilla. Quitamos esta capa de papel encima. Y vean qué fácil. Nos queda. Ahora vamos a cortar. Vamos a medir la carne. Para que nos quede bien. Así que vamos a cortar un poquito de las orillas. Para que nos quepa la carne. Estos pedacitos se los vamos a poner entre la carne. Que nos quedan aquí unos espacios. A la hora de quitarle la grasa, van a ver que les queda una capa ahí adentro. Y esto se lo vamos a poner entre la carne. De esta manera. Ahora ponemos la carne. Que es una sola pieza, pero viene cortada. Se la ponemos acá. Y vamos a volver esto así. La cerramos bien. Quitamos el papel con cuidado. Con mucho cuidado. Se les va a pegar un poquito, pero ustedes nada más se lo quitan con la mano. Y va de una vez a nuestra bandeja. Donde se va a cocinar. Y vean ustedes cómo nos queda. Esto no importa. Lo que va a pasar ahora es que el horno tiene que estar bien caliente, precalentado. Y se va a cocinar y se va a rostizar. El pan que tiene se va a rostizar y va a quedar delicioso. Así que va para el horno. Vean qué fácil. Ya saben, unos 40 minutos. Hasta que quede el pan que tiene la mantequilla rostizado. Muy bien, ahora sí. Nuestro cordero está en el horno. Está listo. Si tiene un termómetro, se pueden fijar que llega a 65 grados para que quede un poquito rosado por dentro. Y vean esa delicia. Vean esos jugos y vean cómo el pan mantequilla que habíamos preparado ya quedó tostadito. Así que vamos a poner esto por acá. Esto está delicioso. El olor es increíble. Huele a ajo delicioso rostizado con la mantequilla. Hasta que se me hace la boca agua. Muy bien, vamos a poner esto por acá. Y vamos a tomarlo para poderlo cortar con una espátula. Vamos a poner de esta manera en una tablita para picar. Y vean esa delicia. Ahora lo vamos a cortar. En medallones con mucho cuidado, eso sí. Eso está perfecto. Está delicioso. Vean qué rico. Aquí tenemos otro medallón. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a hacer un espacio acá para que puedan ver. Vamos a poner los medallones. No todos, ¿verdad? Vamos a poner un par. Esto está delicioso. No puedo esperarme para probar esto. Y vean, vamos a hacer una cosa. Recuerden la salsa que teníamos lista. Vamos a ponerle un poquito de esos jugos que nos quedaron. Ahí voy a ponerle una. Ese ajito que tiene ahí el ajo. Todo eso está lleno de sabor. Se lo vamos a poner a la salsa un poquito. Vamos a mezclar. Aquí está. Perfecto. El ajo le agrega el toque final a la salsa. Recuerden cómo preparamos la salsa. Al reducirse a un cuarto del líquido, se espesa sola. Y luego vamos a colarla muy bien. Y les va a quedar la salsa de esta manera. ¿Ven? Espesa. Con los sabores del cordero. Muy bien. Ahora vamos a servir nuestra salsa. Simplemente alrededor del cordero. Un poquito nada más. Recuerden que el ajo también es bien fuerte. Podemos agregarle un poquito de albahaca. Ya que la tenemos por acá, la podemos aprovechar. Y se la ponemos por ahí a mamá. Y vamos a servir ese plato delicioso, simple, riquísimo, lleno de sabor. El ajo, el pan va a explotar en su boca. Con el sabor del cordero va a quedar delicioso. Vamos para acá. ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad?